Hola canchis, bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno, hace unas semanas hablé sobre mi review del iPhone 12 Pro Max y realmente lo recomendé, pero recomendé que no era para todos y solo era para un segmento muy pequeño y por supuesto ahí mencioné lo que era el tamaño de la pantalla, la batería pero por supuesto tienen que ver ese review para decidirse si vale la pena para ustedes pero algo que dije en ese review es de que el teléfono para la mayoría de las personas iba a ser el iPhone 12 así que este es mi review mostrándoles por qué vale la pena el iPhone 2012 ¿Quieren que les cuente más? ¡Aquí vamos! El iPhone XR y el iPhone 11 son iPhones que yo he recomendado bastante en este canal sin embargo hay un poco de compromisos en muchas áreas es el área de la batería y otras es en el área de la pantalla siendo el caso también de las cámaras con el XR pero por supuesto con esta pantalla que han tenido el Liquid Retina que realmente no es nada impresionante y teléfonos más baratos de la competencia como por ejemplo de Google o de Samsung incluso LG entre otras compañías ya tienen OLED en teléfonos por el mismo precio y Apple no los tenía sin embargo el iPhone 12 se siente que es un iPhone tan completo y que no se siente que hayan compromisos y de hecho las cosas que no tiene del iPhone 12 Pro o el iPhone 12 Pro Max se siente que realmente no vale la pena y se siente como que si compras un iPhone 12 tienes un iPhone completo pero déjenme contarles también un poco más de qué hace tan bueno este teléfono hablemos de las especificaciones técnicas hablemos realmente de lo que hace tan bueno este teléfono yo lo he mencionado en muchas ocasiones donde las especificaciones técnicas no es lo más importante sino cómo se siente tu teléfono si realmente vale la pena para ti pero debo decirte que para todos aquellos que les gustan los números les voy a contar de qué se trata este teléfono como lo mencionaba el iPhone 12 tiene un valor de 799 dólares tiene una pantalla de 6.1 pulgadas lo cual es maravilloso para aquellos que les gustó el tamaño del iPhone XR y el iPhone 11 está maravilloso creo que se siente bastante bien y por supuesto en la forma de diseño de que regresaron a un diseño más cuadrado como el iPhone X perdón como el iPhone 4 donde se siente muy cómodo en tus manos incluso sin case también tengo que mencionar del material que está hecho que es aluminum a diferencia del iPhone 12 Pro Max que está hecho alrededor del stainless steel lo cual se mira muy hermoso pero como mencioné también en mi review deja muchas marcas de los dedos incluso desde el primer segundo de que tú agarras el teléfono hablemos de otras especificaciones como el peso 5.78 onzas se siente muy bien en la mano y no se siente tan pesado también tenemos que hablar de que este trae Gorilla Glass que tiene Ceramic Shield Apple dice que es mucho más resistente a las caídas lo cual es bastante bueno por supuesto no lo puse a prueba y no lo voy a poner a prueba pero debo decir que estoy un poco decepcionado en que por el hecho de que es más resistente a caídas siento que es incluso mucho más fácil para rayarse entonces realmente recomiendo poner tal vez un Invisible Shield que no están patrocinando el programa pero si les interesa escríbanme pero o cualquier protector de pantalla para protegerlo de rayones también tengo que mencionar de que esto tiene una pantalla OLED es una pantalla OLED hermosa y esto era lo que mencionaba antes con el iPhone XR y el iPhone 11 todos sabíamos que eran buenos teléfonos pero la pantalla contaba otra historia con el iPhone 12 se mira hermoso tus videos se van a ver fantásticos tengo que decir que la resolución tiene 2532 x 1170 en este caso tiene HDR y tiene un brillo máximo de 625 nits bastante bueno se mira muy bueno también tengo que mencionar que este trae un chip de A14 de Apple y tiene 4 GB de RAM excelente teléfono nunca se te va a poner lento también tenemos que hablar de las cámaras tenemos que hablar de que tiene dos cámaras de 12 megapíxeles y también ambas son de las dos cámaras que tiene la Telephoto y la Wide son de 12 megapíxeles 2.4 milímetros y 1.6 milímetros también graba videos en 4K 60 frames por segundo y se miran bastante bien entre las cosas que tal vez no son tan impresionantes es de que la pantalla a pesar de que estamos hablando de un teléfono de 2020 se encuentra en 60 Hz lo cual teléfonos por ejemplo como el Pixel y otros que ya tienen de 90 Hz para arriba donde la experiencia se siente mucho más rápida y en este teléfono que tiene un chip tan rápido y que tiene buena administración de RAM realmente se beneficiaría que tuviera por lo menos 90 Hz pero es un poco decepcionante esto pero realmente la experiencia en el teléfono en si es muy buena la batería tenemos que hablar también y eso es algo que tal vez a mucha gente no les va a gustar tanto porque la batería en si no es tan buena son 2.815 microamperios y siento que este teléfono tal vez si lo tienes que cargar tal vez dependiendo de tu uso puede ser un día o dos veces al día entonces si realmente utilices bastante tu teléfono pensaría que no es tan bueno dejar el cargador en casa me siento obligado realmente a decir de que este teléfono es muy bueno y me siento obligado a decirles de que no tienen que comprar lo mejor y en especial el iPhone 12 Pro no estoy diciendo que el iPhone 12 Pro sea un mal teléfono pero no estoy diciendo que realmente valga la pena pagar la diferencia por ejemplo estamos hablando de 800 dólares versus 1000 dólares que cuesta el iPhone 12 por supuesto el iPhone 12 Pro trae nuevas funciones y trae un poco de cosas más que el iPhone 12 normal pero también tengo que mencionar de que no hay compromisos por supuesto si no tiene una cámara o si no tiene el LiDAR no se siente realmente como que le haga falta el iPhone 12 se siente como que es el teléfono que la mayoría necesitan estas solo son unas fotos que he tomado me encanta realmente como se miran las fotos por supuesto no tiene todas las cámaras que tiene el iPhone 12 Pro Max pero yo creo que para la mayoría esto es lo que uno realmente necesita tengo que seguir enfatizando eso que es lo que uno realmente necesita quieres gastar 1000 dólares o 1100 dólares por esas otras funciones está bien pero por 800 dólares estás teniendo un excelente teléfono pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este review del iPhone 12 debo decirles que es un magnífico teléfono es un teléfono que la mayoría debería de comprar y no los modelos Pro si por supuesto ya lo he dicho varias veces si quieres las cámaras y esas pequeñas otras funciones extras que tienen los Pro ve por ellas si te molesta un poco lo de la batería creo que si pensaría en un teléfono Max donde te va a durar día y medio incluso hasta dos días la batería pero realmente el iPhone 12 es un iPhone 12 y vuelvo a repetir porque realmente es muy importante decir esto es un iPhone sin compromisos tienes lo mejor de lo mejor y te va a durar por muchos años pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy mis canchis dejen los comentarios si realmente les gusta este teléfono o por realmente ustedes prefieren gastar un poco más por tener las features del Pro Max dejen los comentarios den like a este video y no olviden suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones eso ha sido todo por el día de hoy mis canchis hasta la próxima chao mua